Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar de este Audi Sport 4S1 que vuelve como un juguete de Lego justo a tiempo para Navidad y bueno, los amantes de los autos de rally ya se podrán comprar esta miniatura a piezas de Lego de cual es uno de los grupos B más famosos, va a estar disponible junto con otros modelos de esta juguetera multinacional danesa con la llegada del próximo 2020, bueno, que les parece si mencionamos aquello bueno, la marca juguetera danesa Lego sigue ampliando su familia de modelos de autos a un ritmo sorprendente y con modelos cada vez más llamativos, de hecho para la llegada del próximo 2020 tiene preparadas unas cuantas sorpresas algunas tan irresistibles como un clásico entre los clásicos del mundo de rally, el mítico Audi Sport 4S1 bueno, ha sido en el salón del automóvil de Los Ángeles donde la famosa marca juguetera procedente de Dinamarca ha presentado algunas de sus novedades en la cada vez más famosa gama Lego Speed Champions para el próximo año porque como por ejemplo también habrá un Ferrari F8 tributo aunque sin duda esta leyenda del grupo B será uno de los más deseados especialmente para los que ya no son tan niños de hecho justo a tiempo para hacer un divertido regalo de Navidad para los locos del Motorsport como yo bueno, como en otros modelos similares el set no solo cuenta con el famoso auto de 1985 ahora un 25% más grande y más realista gracias a la reciente decisión de la marca Lego de hacer estos modelos a escala real de su figura bueno, es decir que ahora como en los modelos reales este auto tiene dos plazas funcionales y no una sino que también viene con piloto aunque no se sabe si es Valterrol o Hanno Micola bueno, en total son 250 piezas a las que no le faltan las pegatinas y los colores de la famosa librea amarilla y blanca del modelo S1 bueno, que también lució el auto de Miquel Mouton en Paispeak un aspecto que unido a las formas rectangulares del modelo de Audi encaja muy bien con el diseño de piezas de estos Legos bueno, este modelo junto con otros como el nuevo Ferrari F8 tributo llegarán como set de Lego Speed Champions para ponerse a la venta en la web de Lego a partir del 1 de Enero del año 2020 a un precio que con toda probabilidad, bueno, en España será de 20 euros bueno, no sé qué precio tendrá acá en Chile me imagino que 1.12.000 si no me equivoco, creo por lo que pueda convertirse en uno de esos regalos de última hora para pedirles al viejito pascuero y con esto me despido, adiós, camifuera, chao bueno, en este momento bueno, aquí lo hice